Atónase a aquellos que reparan el cabello. Hoy tenemos el agrado de tener aquí en nuestro país a Chif Sol Aguadir Popola. Bienvenido. Nosotros aquí en Argentina conocemos parte de la historia de Nigeria y de todo lo que refiere a Yorba de libros. Hemos conocido a personas muy allegadas a Ifá, en Valdea de Indolá, en Miramotoshok. Y esos fueron los preferentes que han dejado en cierta forma un conocimiento un poco escaso para nosotros de Ifá. Entonces comenzaremos con el reportaje, de esta manera. Y tenemos que, la primera pregunta. ¿Se puede separar la historia de Yorba de la espiritualidad? Gracias. Es imposible separar la historia de Yorba de la espiritualidad. No se puede. No solo de Yorba. A través del mundo. Cuando nacimos. No tenemos religión. Lo que tenemos es espiritualidad. Obtenemos nuestra religión de los padres. Los padres nos dicen, tal y tal es nuestra religión. Lo que tenemos es espiritualidad. Y la misma es la igual que los Yorubos. La raza Yoruba. Pero la Yoruba va un poco más profundo. No hay ninguna ciudad en Yoruba que no tiene su propio signo que lo fundó. Para nosotros, la espiritualidad es una forma de vida completa. Así se sabe quién es el hombre Yoruba. Y también se sabe cómo la historia de Yoruba actúa. Por ejemplo, cualquier cosa sobre la historia de Yoruba que no se puede encontrar dentro de IFA es un invento de persona. No es la historia de Yoruba. Porque todo está metido dentro de IFA. IFA es la enciclopedia donde toda la información de Yoruba y otras partes del mundo existen. Y por eso no podemos separar. Sin mencionar la espiritualidad de la historia. Bueno. Gracias. Y fe como idioma, Yoruba como idioma. Hay que entender una cosa. Cuando hablamos de la gente de Yoruba, el pueblo Yoruba, está mencionando seis grupos distintos. Yoruba es la gente que se llama Yoruba. Yoruba no es el nombre. Pero otras personas nos llaman Yoruba. Yoruba no es el nombre de personas que nos llaman Yoruba. Yoruba no es el nombre de personas que nos llaman Yoruba. Inicialmente, se llamaba Yoruba. Se llamaba Yoruba. Yoruba. Yoruba no es el nombre de personas que nos llaman Yoruba. Antes de Yoruba. Antes de Yoruba. Y hay una historia de esto. Hay una historia de esto. Recuerda, durante el periodo de Mansamosa en la Marnia Republicia. Recuerda la historia de Mansamosa. That was the time that the Romans 110 went war against the Marnia. Because they learned that the Republic has a lot of good. And they wanted to fight. So that was the time that Mansamosa sent people to other parts of West Africa. For them to raise their own army. Para desarrollar una fuerza armada. In order to fight the Romans. Para que lleguen contra los Romanos. So the person who left in Yoruba land, who left the war, was called Abiafin. Abiafin fue la persona del pueblo Yoruba que hizo guerra contra los Romanos. So they went there. Ellos fueron allá. And they took the Romans. That was an history that the West don't always want to get. But that is the truth of that. But that is what happened. So when Abiafin came back. Cuando Abiafin regresó. What Abiafin said was. Abiafin dijo. Ollolobah. Ollolobah. And Ollolobah means. Ollolobah. Ollolobah means. Ollolobah is the king. Ollolobah is re. Ollolobah is the leader. It's the leader. Y por eso que Mucha gente de Oyo Se lo cree mejor superior De los demás Yorubá Y por eso que La gente En Abiócuta Son Eba El primer periodo Publicado en Tierra Yorubá Se llamaba El periódico de los Yorubá y los Egu Porque el hermano se reconoce Que son parte de ese grupo Yorubá Cuando la gente estaba escuchando eso Se llamaban Oyo Otros tribus que no son de raza Yorubá Otros tribus que no son de raza Yorubá Se lo cambiaron a ser Yarubá Y cuando ves a muchos países en el Caribe Tienes un lugar que se llama por ejemplo Como ya Yarubá Porque ese fue el nombre que se conocían Antes de ser mudados al Caribe Pero no es más de 120 o 130 años Que todos los hombres en Yorubá Que todos los hombres en la tierra Yorubá Usan el nombre Yorubá Cuando se llama Ife Ife es un dialecto Entre los Yorubá Oyo Es un dialecto Entre los Yorubá Y luego tenemos Eba Otro dialecto Anywhere that you go in Yorubá Cualquier parte de Yorubá The moment you hear the name of the town Cuando se llama el nombre de esa tierra Los que entienden bien la idioma Yorubá Van a saber quién fueron que fundó ese pueblo They will be saying the same thing But they will be saying it in different ways Están hablando parecido pero en su propia forma Do you need to slightly different For example Let us assume that you went to Ijebú To where? Ijebú Si tú vas a los Ile y Jebú Among the Yorubá Their towns You will regard Imabú Imeré Imoso Immortal Anywhere you hear something like Imú Then you know it is among you But if it is the Ebas Oyebas You will regard Oné Like Alabón It's the same thing as Imabú It's Imodi It's the same thing as Olodi It's Imoshin It's the same thing as Imoshin That is the way he knows But if it is among the Oye They will be saying the owner of that thing Or the trader of that thing So that is the key for When you go to other places They will be saying for example If this one says Alabón Or Imabón This one we say Idiagón It is the same thing Es igual So when you look at Ife It is a dialect Es un dialecto The other areas They have their own dialects too It is the same thing So none is Different from the other Or spirit to the other It's not only showing you Where they come from That is why you need to understand The Yoruba culture Very well Before you know How to distinguish When we talk of the Yorubas The Yorubas are the biggest ethnic group on Africa There is nobody who can Controvert that In West Africa alone We have the Yoruba people In 10 countries And not to talk of In the diaspora In Brazil for example We have over 80 million people Who claim their origin To the Yoruba So you can know There is no tribe on earth That is as big as the Yoruba So you cannot say This is if a language And this is Yoruba They are all part of the ethnic groups In Yoruba There is a room Old room That prophecy In the arrival of Odudua Okay There is the need For us to understand Who this Odudua is It is better for us To know that Odudua Is not a human being Odudua is a new woman So when people say Odudua is the father of Yoruba It is wrong No it is correct Odudua is the father of the human beings Odudua is the father of the human beings If you go to Okanajabule 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 sus problemas para hacer problemas. El extranjero no sabe dónde debe de pisar. Adivino para el Dudu. That was the message of Ifa for the Dudu. When he was going to the world filled with water. El estaba viajando al mundo lleno de agua. That is the fourth stage of creation. When you look at the Bible. The Bible started from Genesis 1. In the beginning. God created heaven and earth. The world was without form and void. And the Spirit of God was opening over water. That is the fourth stage. Three other things had happened. Before that. And when you look at what the issue of the Dudu. That was the time that the Dudu was going to the world filled with water. That was the time that the Dudu was going to the world filled with water. So you can see the difference. The Dudu is the father of all human beings on life. Not only the universe. So I do not know the Dudu that you are referring to. The Dudu that I know. Is in a room one. Okay. No. 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 el mundo no estaba formado. When human beings were not on earth, that is what Ifa says in Hocorajjabu. Eso es lo que quiere decir, O Ifa, O Kamran, O Wan-Main. No. Gracias, Lua. Ifa había profetizado inicialmente la llegada de Lua. Sí, no, no, si Ifa has prophesied the Bible. Ok. Él ha comentado sobre eso. Esa estrofa de Ifa. Yeah, because the arrival of Oududua when there was no human being on earth. And that was the assignment given to Oududua by Oududua. Remember that that assignment was first given to Obatala. So you understand? Yes. Esa tarea fue al principio dado a Obatala. But Obatala failed in that assignment. That was why Oludumari sent Oududua to come and do it. Before the arrival of Oududua he went to meet the Bavalao called Okanajambule. Él fue a reunir con el Bavalao Okanajambule. That was the Bavalao that told Oududua what to bring. Aconsejó a Oududua lo que hay que traer al mundo. And that was why they went and looked for a boat. Es por eso ellos fueron a buscar un barco. And then they also looked for that mystical chain. Una cadena mística. Ellos cubran. Okanajambule that rode the boat que estaba moviendo el barco se llamaba Ereni. So he didn't come alone. And Ifah says that what Oududua did at that time we are still replicating it. Everybody came into this world in a boat which was the womb of the mother and then the mystical chain y la cadena mística which is the ombligo cord. So we are still doing it. So you can see that Oududua came when there was no human being. So we need to understand that. And that is why some of the history written by people about Ileife they are the structural functionalists. Es structuralista functionalista. What the nomad do is they write the story of the people the way they have met them. They do not believe that they have a past. So they want to write it the way they have met them. But that is not what the fact It is our duty and responsibility to give the correct version of what fact said. That is what we are here. We are doing this Thank you. Thank you. Disculpe la pronunciación, la gente de Ife tenía Oshangonga, Oshangonga, Obamaki, Opereti, Ombulave, 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 Ombulave. Ellos fueron reyes antes de Bacala. En Ileife, hay cinco coronas distintas. Y ellos tratan de mantener esas cinco coronas distintas allá. Recuerda que en el caso de Odudúa, Odudúa estaba ahí primero. Y Odudúa fue romano. Entonces, cuando la gente habla de Odudúa, y el hijo tuvo siete hijos, eso no es la historia de la Yoruba. Es la historia que la gente quiere decir, pero no es correcto. Ellos dicen que el nombre del hijo de Odudúa es Okambi. Pero hay que entender quiénes son la gente que se llama Okambi por la Yoruba. Okambi quiere decir el hijo más importante. Pero recuerda que los extranjeros escribieron esa historia. No entienden la profundidad de la Yoruba. En Odudúa, Odudúa tuvo 16 hijos. Y todos son gemelos. Entonces, ¿cómo podemos decir que Odudúa tuvo solo un hijo? Los siete hijos de Odudúa que está mencionado, son los siete migraciones mayores de la raza yoruba. No son hijos de Odudúa. Son la forma de migrar la gente a través de la historia. Al menos que entendemos esto muy bien, es muy difícil interpretar eso. Recuerda que cuando el mito, se convierte la historia en el mito. Y parece que todo está pasando a la misma vez. No, no es así. Mira la gente a Iyebú. El uno que se llama Remo. Hay 33 pueblos que se llaman Remo. Y esas personas salieron del área Remo en Ileife. Y pasaron a esos otros lugares que tienen el nombre Remo hasta este día. Y todos los naves tienen ese lugar. Todos se llaman Remo Talita. Remo Talita. Pero son un barrio dentro de Ileife. Hay que entender eso muy bien. Que vamos a entender lo que pasó de verdad. Odudúa no tuvo solo un hijo. Odudúa had 17 hijos. El 17 es Oramía. Y la madre de Oramía. La madre de Oramía. La madre de Oramía. Entonces, cuando lo entiendes, la madre de Oramía. Eso es. Eso es. Bueno. La pregunta número 6. Gracias. Odudúa llegó solo o con un ejército? Odudúa quedó solo o con un ejército? Odudúa quedó solo o con un ejército? Ok. Esta pregunta. Esta pregunta. Es drafted. Esta es. Asumiendo que Odudúa. Vino de un cierto lugar. Hay fe. Hemos leído que algunos dicen que el vino de Egipto, por ejemplo. Otros dicen que el vino de Saudi Arabia. Bueno. I want you to look at the culture of the Egyptians. And look at the culture of the Saudis. And look at the culture of the Saudis. You don't want to resemble the culture of the Yoruba. So you will know that we do not come from there. Así tú vas a saber que no venimos de ahí. 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 Porque no somos de ahí. Porque no venimos de ahí. Y el personaje que está ahí, la cabeza de esto, se llama Obadio. Obadio es también un titulo de una corona ahí. Y eso es lo que pertenece a Odudua. Entonces, si eso es el caso, el problema de venir con Ami no se acerca. No podemos preguntar sobre una fuerza armada. Es una divinidad. Y luego, el proceso de creación empezó. Eso fue cuando Odudumari cambió la forma de crear creación. Se lo cambió a procreación. Entonces, en vez de moldeando gente así, Odudumari dio Odudua, el spermatozoa y el huevo. Y así empezó la procreación entre ellos. Así que el hecho de la creación se terminó. Y luego la procreación empezó. Entonces, tenemos que entender todo esto. Hay que entender eso. Eso es cuando puedes entender la forma de pensar de la Uruguaya. Para saber cómo debe pensar de esta gente uruguaya. Ok. Por eso es que se le llama el progenitor de la raza... No, no es pregunta. Por eso es que se le llama el progenitor de la raza uruguaya. Sí. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Porque de ahí comienza. Ahí comienza. Ok. Ok. ¿Hay historia oral que relata que Obatala vivía en la fe cuando Odudua llegó? Ok. Ok. Odudua fue. Odudua fue. Obatala fue. Obatala fue en charge of creation. Fue encargado con creación. Cuando Odudua hizo este mundo habitable. Cuando el cuerpo del balance de la tierra se separó. Cuando la tierra se separó, fue cuando el primer trabajo de Odudua fue cumplido. Lice el primer trabajo de Odudua. Odudua le mandó Obatala de nuevo, con Eshu, Obu, Oshu, Oshu, con Ushu. y moldear la raza humana. Los primeros seres humanos que moldearon fueron dos miles de personas. Fue Ogún que moldeó el esqueleto. Y eso fue por eso el que Ogún preparó por oxidación del metal en el esqueleto. Y eso es lo que llamamos Arcoirin, un male ion. Y eso es lo que llamamos Okorin, que es el male gender. Y el que no fue oxidado en el top, que fue Obilin, el female ion, que luego se convirtió Obilin, que es el femenino femenino. Eso fue la tarea de Uduruma. La tarea de Uduruma fue ahora diseñar, ese diseño, todas las otras partes, para que los huesos soportaran la carne. Eso trabajó de Uduruma fue siguiendo a Tefando, para ver que todo lo que estaba saliendo estaba bien hecho. Y la tarea de Uduruma fue ir y buscar una canasta llena de arena, que estaba usada para crear el mundo. Así que ahora es lo mismo que fue traído, que se usó. En el trabajo de Obatala, su trabajo fue darle aliento a todas las creaciones. Y así acabó este asunto de creación. Y así acabó este asunto de creación. Y procreación empezó. Y hasta este asunto de procreación fue dado a Uduruma. Y por eso que, ¿Y si tienes? ¿Quiénes? Ah.